¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se les están pasando? Les habla Eric de sonido Like Music Y bueno amigos, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante el cual todo sonidero, todo DJ, todo dueño por supuesto de iluminación en particular de cabezas móviles, debe de saber amigos, es muy importante la limpieza en nuestras cabezas móviles pocas son las marcas que te recomiendan cada que tiempo obviamente esto lo podemos mandar a hacer con un técnico o si tienes las herramientas, si tienes el gusto por supuesto y el tiempo pues lo puedes hacer tú, es un procedimiento muy sencillo no te quita yo creo que más de una hora entonces pues ahora sí que es un proceso la verdad que bastante bastante sencillo pero si es de por supuesto de su interés también lo pueden mandar a hacer con un técnico y pues ahora sí, sin más por el momento de esta intro nos vamos directo al video así que amigos, pues bueno, en esta ocasión como les comenté es una, bueno más bien es el par de BIM ahorita les vamos a dar su mantenimiento en primera instancia hay que quitar un poco de polvo pues de la parte exterior y pues les voy a estar mostrando proceso por proceso para que ustedes puedan darle este mantenimiento preventivo a lo que son sus cabezas móviles bueno amigos, continuando con este proceso lo primero que tenemos que hacer es darle un pequeño mantenimiento a lo que es la parte en donde se encuentra lo que es el foco ya que tenemos dos tomas de ventilación esta y esta entonces si existe un ventilador en esta parte pues obviamente es para darle el enfriamiento al foco entonces tenemos que quitar lo que es la carcaza de esta parte y a continuación vamos a proceder a hacerlo bien amigos, como se pueden dar cuenta ya hemos quitado las carcasas por supuesto superior, inferior y pues de este lado tenemos ya las tres ¿sale? ah bueno, continuamos con este video y les quería mostrar en mi caso el lente pues prácticamente estas cabezas son nuevas entonces no están muy sucias lo que vamos a tratar de limpiar va a ser la lupa de aquí adentro con un simple trapo seco para quitarle un poquito el polvo pero si ustedes en su caso la lupa se encuentra muy opaca pues obviamente por la humedad por el polvo y por distintos factores en el ambiente pues debemos de quitar toda la parte de la lupa comenzando por estos cuatro y así sucesivamente no vas a afectar el funcionamiento porque los motores se encuentran de este lado debe ser el motor pues del zoom en ambas partes y pues no vas a afectar pues ahora sí que el sistema no vas a tener que quitarlo tanto prácticamente lo único que hay que quitar sería esa parte más que nada para limpiar lo que es el lente sin ningún problema pero bueno como nosotros tenemos un buen acceso ahorita solamente lo vamos a limpiar con un trapo si se dan cuenta los ventiladores estos sí ya tienen bastante, bastante polvo y es por eso que debemos de darle su mantenimiento ahorita vamos con la parte de la cabeza tenemos que quitar estos bloques para también darle mantenimiento y por supuesto a lo que es el cerebro lo que hace que funcione esta cabeza toda la parte de aquí también la vamos a limpiar así que pues quédense al procedimiento amigos y pues continuamos con la parte de la cabeza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por ejemplo, quitarle ahí el respiradero de los ventiladores y los voy a lavar y lo demás lo voy a limpiar. Pero si ustedes lo quieren tomar en cuenta también lo pueden lavar, ya que estos son plásticos, solamente hay que quitar todo lo de metal. Por ejemplo, esta parte, esta parte, hay que quitarle los tornillos y lavarlos, pues ahora sí que con agua y jabón. Lo mismo, las mismas carcasas de este lado, pues ahora sí que también, digo, también si es desagrado los pueden lavar para que no se les vaya haciendo ese lodillo. Vean del interior cómo está. Esto igual es metal, esto solo lo voy a limpiar con un trapo húmedo y pues ya está prácticamente la cabeza destapada al 100%. Yo previamente, no sé si se dieron cuenta, limpie los ventiladores, estaban puerquísimos, atascados prácticamente de polvo. Porque esta es la primera ocasión que les doy su pasada, la verdad es que ya tienen 220 horas, creo, si no mal recuerdo. En el display tú puedes buscar cuánto tiempo, pues prácticamente tiene el foco de vida, bueno, cuántas horas ha trabajado. Este, pues bueno, en esta parte hay que sopletear forzosamente. Podemos usar aire comprimido o podemos usar, pues ahora sí que un compresor y una pistola. Nada más hay que regular el aire porque si es muy fuerte podemos dañar algún componente. Hay que regular las libras de aire que queremos que salgan. Entonces ahorita nos vamos a ir a esa parte, pero pues les quería enseñar. Miren, prácticamente así se ve la cabeza. Si se pueden dar cuenta está prácticamente nueva, entonces no vamos a tener mucho problema por ahí. ¿Escuchan eso? Bueno, eso se debe a que el mismo rodamiento de lo que es el motor, de lo que es el paneo, pues no está bien lubricado. Entonces ese problema es el que yo comencé a detectar en este último evento. Por eso también decidí hacer la limpieza y decidí grabarlo para ustedes. Aunque ya sé que este video era pendiente y por ahí no recuerdo el nombre de las personitas, pero ya me lo habían pedido. Entonces, pues bueno, aprovechando la circunstancia, grabamos para que ustedes pudieran ver. Pero es muy, muy importante que le den su mantenimiento preventivo, obviamente para no llegar a más. Si se pueden dar cuenta amigos, vean, les voy a prender de este lado. A ver si se alcanza un poquito más, creo que sí. Vean, está puerquísimo lo que son los ventiladores. Hay que cuidar esa parte, vean, de este lado igual. Hay que cuidar toda esa parte porque recordemos que el polvo es el peor enemigo. Entonces aquí lo que vamos a hacer, como están muy pequeñitos y no cabe, utilicemos un cepillo de dientes porque las cerdas son un poquito más duras, pero puedes utilizar una brocha. Puedes utilizar una brocha y sin problema, pues nada más quitar el exceso de polvo. Posteriormente, que es lo que vamos a hacer ahorita, vamos a utilizar un compresor. Me voy a traer una pistola y voy a nivelar qué tanto aire quiero que salga para poder, pues, eliminar el mayor residuo de polvo que tenga esta cabeza. Así que, pues quédense amigos, todavía nos falta esta de acá. Pero bueno, el video lo voy a hacer solamente con una para que ustedes vean y pues tomen en cuenta toda esta parte. Así que, continuamos. Bien amigos, pues de, ya de utilizar, bueno ya utilicé esa pistola. Pero bueno, este, lo pueden hacer por supuesto con aire comprimido, es exactamente lo mismo. Solo tengan cuidado, si van a utilizar un compresor, tengan cuidado con las libras de aire que quieren que salga. No me fijé cuánto porque el compresor lo tengo al revés. Pero pues, obviamente pongan su mano y que no les lastime a la hora de aventar el aire. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado en esa parte. Ahorita lo que vamos a hacer, amigos, va a ser lubricar estas pequeñas bandas. Voy a hacer solo un poco, no, 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 tampoco mucho. Lo ideal sería utilizar Silijet, pero en la floja todo también te sirve porque te lubrica, ¿sale? Es un lubricante. No es de, lo mismo que el Silijet, pero también tiene lubricante. Entonces, pues obviamente vamos a lubricar lo que son las bandas, porque las bandas que es lo más común que te suele pasar, que las bandas se revientan. Eso por la temperatura que desprende lo que es el foco, pues obviamente, y la temperatura del ambiente, ¿no? Frío, calor, entonces imagínense. Lo que será ya más rápido son las bandas. Y, por supuesto, los componentes por el polvo. Porque no tienen una buena ventilación. Entonces, bueno, ya limpiamos los ventiladores con aire y con un... Yo utilicé un cepillo de dientes, les digo porque las cerdas que tienen, pues son un poquito más duras que una brocha, pero lo puedes utilizar y hacer con una brocha. Entonces, vamos a proceder ahorita a lubricar un poquito lo que son las bandas, ¿verdad? Por ejemplo, toda esta parte. Vamos a poner un poquito, solo de... Un poquito de lubricante para, pues poder, este... Que tengan un buen rodamiento. Más que nada en los motores. Pero ahorita vamos a esa parte. Así que, pues amigos, ya hemos terminado de limpiar lo que fue un poquito esta cabeza. Como les comento, yo lubrique, pues más que nada los motores. Los motores, si se dan cuenta, hace un momento los enseñé el ruidito. Miren, ahorita la voy a girar por completo. Y van a notar que ese pequeño ruido, pues ya desapareció porque lubricamos... Lubricamos la parte de los motores. Ahorita les voy a enseñar, miren. Es importante lubricar la parte de los motores. Esta. Esta que está aquí. Y, pues bueno, ustedes no lo alcanzan a notar. Pero, internamente aquí... Está el pequeño buje que es el que hace que gire. Entonces, yo lubrique esa parte de adentro. Y vamos a escuchar que se eliminó ese ruido. Vean. Se eliminó por completo el ruido. Así que, por eso es importante darles mantenimiento. Porque si lo hubiéramos dejado, posiblemente el motor se hubiera barrido. El motor hubiera, pues obviamente, tenido algunas fallas más adelante. Entonces, es importante limpiar del polvo. El polvo es lo que nos afecta en todo el mecanismo. Entonces, pues obviamente hay que limpiar los ventiladores. Que tengan buen enfriamiento. Es muy importante conservar una temperatura lo más óptima posible. Y para eso debemos limpiar, pues toda la parte de los circuitos y la parte de los ventiladores. ¿Sale amigos? Pues prácticamente ya hemos culminado. Como les digo, esta cabeza, pues prácticamente está nueva. Entonces, no hubo necesidad de quitar nada de aquí arriba. Solamente, pues, limpiamos con puro aire. Porque prácticamente están nuevas. Pero si, obviamente, las de ustedes ya están un poco usadas. Pues hay que ir quitando. Y hay que fijarnos, obviamente, que es lo que sería limpiar. Que en este caso serían los espejos. Por ejemplo, el zoom. Por ejemplo, aquí los colores. De este lado, los gobos, pues no. No porque son gobos como... Bueno, las hojillas son de metal. Entonces no hay problema. Pero toda esa parte, sí debemos limpiarla. ¿Sale? Vamos ahorita a darle otra limpiadita por fuera. Y nuevamente la vamos a tapar. Y nuevamente la vamos a tapar. Y nuevamente la vamos a tapar. Que solamente, como se los vuelve a comentar. Si es preventivo. Pues solamente es limpiar, lubricar. Y sopletear. No me llevé más de 40 minutos por una cabeza. Obviamente esta es la primera vez que lo hago en esta beam. Entonces, pues fui, obviamente, conociéndola. Entonces, es un proceso muy sencillo, amigos. La verdad es que, pues, sí se nota la diferencia. A lo mejor, no tanto por fuera. Porque por fuera le das un trapazo y ya. Pero sí vas a notar la diferencia en las tomas de ventilación. Si se dan cuenta, miren, ya quedaron limpiecitas. Limpiecitas. Y si nos vamos del otro lado. Esta cabeza todavía no la he limpiado. Pero vean. ¿Cómo se ve el polvo? El polvo siempre nos va a dañar nuestros equipos. Entonces, lo mejor que podemos hacer para cuidarlos. Es darle su mantenimiento preventivo. Su limpieza. A ver, sí que. Quitar residuos. Quitar polvo. Lubricar los rodamientos. Los engranes. Entonces, si se dieron cuenta. Espero que sí se haya notado el ruido. Que me estaba generando al principio. Entonces, este. Y, pues, que se hayan dado cuenta. En la segunda parte. Ya cuando la lubricamos y la limpiamos. La diferencia. Entonces, pues es un proceso bastante sencillo, amigos. Los invito a que lo hagan. Yo les recomiendo que lo hagan cada 200 horas de uso. Pero, ahora sí que como máximo. Si estás entre las 100, 150, pues adelante. Yo les recomiendo que lo hagan no mayor a las 200 horas de uso. Porque se acumula bastante el polvo. Y, pues, esto igual va a depender mucho de los lugares a donde tú trabajes. Si trabajas, pues ahora sí que en la calle como un sonidero. Pues la verdad es que yo te recomiendo que cada 100 horas de uso lo limpies. Porque sabemos que ellos van a la tierra, al polvo, al lodo. Entonces, pues son situaciones distintas a las que un DJ maneja, ¿no? Yo, por ejemplo, pocas veces sí voy a jardines. En algunas ocasiones también he ido a colonias y a tocar y a todo eso, ¿no? Pero, el 80% de mis eventos son en salones. Entonces, esto depende mucho de los lugares a donde tú vayas. Yo, por ejemplo, que trabajo para salones, 200 horas de uso. Y si se dieron cuenta, no tiene mucho a pesar de que están nuevas. Pero, pues, fueron prácticamente 200 horas. Entonces, amigos, pues ya prácticamente hemos terminado. Ahorita solamente le voy a dar corriente. Por aquí tenemos su power count. O su conector de corriente. Ahorita lo vamos a instalar. Para... Revisen siempre que no tengan los seguros. La vamos a conectar para ver si está funcionando correctamente. ¿Sale? Ahí va. Recuerden que al inicio, así tú le hayas movido en la parte interna, los dicróicos, los efectos, el prisma, no sé. Lo que le hayas movido no pasa nada. Siempre la cabeza, cuando tú la apagas y la vuelves a prender, esta se resetea. Entonces, vuelve a poner todo en su lugar para poderla operar. No hay ningún problema con que tú los dejes en otra posición. Así que no se preocupen por esa parte. Pues, como les digo, esta cabeza... Bueno, más bien todas las cabezas hacen eso. Bueno, yo ahorita la tengo en lo que es DMX, pero vamos a quitar el DMX. Miren. Trabajando. Muy bien. Solamente hay que revisar eso, el último. Que los colores, pues, se vean bien, se vean más vivos. Y sí, efectivamente, el polvo nos estaba opacando un poco la parte, pues, del lente. Entonces, se nota un poquito el cambio. Aunque, pues, la verdad es que es muy poco. Porque, pues, estas son nuevas. Me voy a ir por acá. Bueno, amigos, si se dan cuenta, yo, dice, total de las horas de la lámpara, tiene 223 horas por 3 minutos. Vean. Hemos concluido con el trabajo del día de hoy. La cabeza está trabajando al 100% sin ningún problema. Y, pues, hemos limpiado un poco la parte después de esta cabeza. Estos consejos son los que les quería dar, amigos. Espero que les haya servido nuevamente. Y, pues, ahora sí, yo me despido. Ya son prácticamente las 12 de la noche. Tuve que hacer algunas otras puestas más. Pero, bueno, lo hago con mucho gusto para ustedes. Espero que les sirva, amigos. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Así que, nos vemos. Recuerden que les habló Eric de sonido. Like Music.